Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estés viendo este tutorial te doy la bienvenida a nuestra página Aprender a coser con Sara En esta tarde queremos enseñarte un tema que es súper importante y vital para poder llevar a cabo nuestra labor con excelencia y se llama, combinar las telas es un acte No creas que a las costureras a las que idolatramos tienen un don especial para elegir las telas perfectas Aunque nuestra labor es un don, saber combinar la tela más que un don es una técnica Hay que darle visos a la tela para que se vea impactante y por eso yo quiero darte unos trucos que yo uso para manejar las telas de forma natural y con sentido Comencemos por el inicio pues ¿Por qué necesitas saber cómo combinar las telas? La manera más fácil y divertida de añadir personalidad a tu proyecto es usar una tela con un estampado que te represente Si nos gustan las flores, el chevron, la tela de animales, la que sea Igual puede ser estar entre las favoritas Siempre podemos usarlas para dar un toque divertido, elegante, a un espacio neutral o a un look básico Ya sea para vestir nuestro hogar o para vestirnos nosotras mismas La combinación de colores y la textura que elijas puede ser un acierto o un desastre total Y tienes el ejemplo claro de una famosa marca de ropa No tiene un color de tela determinado, es un color de tela desigual Es un estilo por el cual te puede gustar o más o menos no Pero hay que admitir que se han hecho famosos a base de diferentes... Las marcas famosas se han hecho así a base de diferentes colores y combinaciones de telas Hay que aprender a combinarlas bien Pero volvamos al tema que nos ocupa Y es que aprendas a combinar las telas como una pro Vamos por pasos Todos los ejemplos que te daré a partir de ahora serán basados en tres telas diferentes Quizás tú no necesitas tres O quizás estás pensando en hacer un kit grande y necesitas más No te preocupes, las reglas a seguir son las mismas Aplica estos puntos independientemente de cuántas telas necesites utilizar Cuando hice los calcetines navideños de este año Usé bastantes más, pero siguiendo siempre el mismo principio que te explico a continuación Bueno, ¿cómo combinar las telas estampadas? Por norma general, cuando compras telas de la misma colección Se entiende que todas combinan entre sí Pero si no sabes, en el mundo del padwork Se sacan colecciones de estampados de la misma temática Navidad, Peter Pan, Halloween, dinosaurios Y todos los diseños de esta colección están hechos por los mismos colores De manera que si quieres combinarlos entre sí es perfecto Pero, porque recuerda que siempre hay un pero No es seguro al 100% que por comprar 10 telas de la misma colección Vayan a quedar bien en la composición Me explico Añadir varios estampados de flores a un mismo proyecto es muy arriesgado Nunca combines varias telas de flores que tengan el mismo tamaño O darán una sensación de caos No te asustes Que tengo aquí la regla por la que yo me guío en mis composiciones Los estampados pueden ser Uno, orgánicos, que pueden ser floral o de dibujos Dos, geométricos Y tres, escala Escala es otro estampado mucho mayor o mucho menor que las otras dos proporciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!